Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora No me lo creo, me ha pegado toda la boca tú Esto va a ser como algo secundario En este sentido, que sí, que está súper currada y tal Pero va a ser algo secundario Tened en cuenta que la casa, si no ¿Para qué vamos a hacer una casa? Para que no haya nada, coño Tendremos que poner algo en la casa, ¿sabes? Pondremos ahí las pociones Pondremos ahí, yo qué sé También cojercitos, ¿sabes? Pero, tío Es que si no, toda la casa enterrada no, ¿sabes? Una cosilla ¿Cómo puedo poner aquí los bustos? Bueno, con las tijeras, ¿no? A ver Las tijeritas Tengo encima tijeras Tijeras, sí, tengo justo Tengo mucha mierda encima, tío Y puedes hacer también como un lugar natural Algo así Sí, incluso poner algo así de enredaderas y tal Vamos a quitarlo ya Tengo espacio No, tengo espacio, vaya precioso Vamos a casa, gente No tengo espacio para nada, tío Poner esto aquí Esto lo pongo también por aquí, güey La roca por aquí La tierra la han podido poner Vale, por aquí está bien puesta Vale, esto es por aquí, ¿verdad? Sí Piedra ¡Buh! ¡Uy! ¡Hola! ¿Hola? ¿Me escuchas? Me he muteado Ah, que hace un susto, vale Hace un susto, vale Un susto, vale Un sustito Ok Ok, con el sustito Vale, esto para kiwi Esto más para acá Esto ya en principio no hace falta Bueno, me he llevado toda esta vida por si hace falta algo más Vale, ya tengo bastante más espacio liberado Vale, ¿por dónde íbamos? Te recomiendo la película de cara cortada ¿A dónde iba, gente? Ah, bueno, iba a recoger esto en un momentito Ah, sí, iba por el tema de tijeras, etc Bueno, va a hacer más así Y ahora vamos Para otro lado, ¿vale? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ahora cogemos tranquilamente, ¿vale? Vale Aquí hemos quitado 10 Pero se supone que Bueno, tiene que haber más por otro lado, ¿no? Porque 10 solamente es una mierda Lo que hemos cogido aquí ¿No hay nada más? O sea, ¿he cogido todo? ¿Todo es 10? Vaya mierda, ¿no? Sí Yo me asomo por el agua por si acaso Pero nada, ¿eh? Aquí no ha caído en el tato Vale, solamente 10 Vale, vamos a ir a por los arbustos Que de hecho los arbustos Podemos cogerlos de aquí tranquilamente Creo que era así, ¿no? A ver Sí, perfecto Vale, ¿cuántos tengo? 18 Vamos a hacer una pared entera Así que algo más Un arbolito picado, pobrecito Además con esta queda bastante mejor Me toca la tracción 3 en la caña Ojo, ni de tan mal Sí, sí, está bien, está bien Está guay Vale, gente Vamos a hacer nosotros Sí, vamos a hacer esta pequeña zona Así natural, ¿vale? Ah, no, está aquí Vale, vale, vale Vale, me he cagado, tío Tío, ¿cómo puedo tener solo 10? No, no, no Vale, que está aquí, ¿vale? O sea, uf What the fuck Vale, sí, sí Muy cierto, gente, gracias Digo, me han pegado una pequeña robada, ¿no? Vaya, por Dios Ya, ya está Vale, esto para empezar Tengo que hacer ahí el techo Claro, pero aquí Claro, pero hay que hacerlo de manera ¿Qué suena, tío? ¿Qué coña que estoy haciendo para allá algo? Ah, es con la oveja Vale, el techo de madrita Pues... De madera, pues Y ahora hay que ir al busto Pero claro, es que va a quedar muy poco luminoso, ¿eh, gente? ¿Cómo puedo hacer para que se ilumine de una forma más natural? ¿Cómo puedo hacer para que se ilumine de una forma más natural, tío? O sea, puedo romper Poner aquí dos farolillos A ver, vamos a hacer los farolillos Vale, hemos hecho dos He quedado 10 arriba de los huevos A ver Uf, no sé No me gusta moqueda nada, ¿eh? No, no Glowstone Ya, con la glowsstone Para eso es que también te digo una cosa Con la glowsstone tendríamos que rellenarla entera de esto Antoche detrás de las hojas Pero claro, tendríamos que romper todo antoche, ¿no? A ver Vamos a quitar esta Vale, vamos a hacer Vamos a hacer una idea, ¿vale? O sea, vamos a hacer ¿Cómo podría quedar? Vale, vamos a ver ¿Cómo debería quedar esto, vale? Claro, pero esto sí que se Vale, a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo quedaría? Cuatro Quiero exactamente aquí Me acabo de quitar la pala Y paso de cogerla, sinceramente Vale Por aquí más de lo mismo Con agujero Sí que eres un buen agujero No sé No, no me convences La idea es buena del tema Pero es que, claro Se ve demasiado huequito, ¿sabes? Bueno, igual tampoco me disgusta del todo, ¿eh? Dice ¿Pones linternas abajo? ¿Pones abajo tronco de madera? Pues eso es muy cierto Pero vamos a ir por ideas O sea, vamos a ir por turnos, ¿vale? ¿Pones linternas abajo? ¿Cómo se hace linternas? Un marco de hojas Y en el centro un cuadro ¿Cuánto eso suelo en las esquinas? Espérame, vamos a hacer una cosita primero Mira, pues aquí no queda nada mal, ¿eh? O sea, esto Uy, perdón Ya la morí aquí Voy a poner la mierda A esto Ahí me he quedado sin la mierda Vendenas en el techo Pues sí Para que se viera desde la casa en sí Pasa que, claro No sé a cuánta altura está esto Realmente, ¿sabes? A ver, vamos a quitar esto de aquí No se quita, eh Joder, macho Está bien durote, ¿eh? Te digo No me ha disgustado del todo El ponerlo así O sea, no es coña No me ha disgustado del todo, ¿eh? Voy a hacerla entera Vamos a hacer pruebas Hasta arriba del todo Venga, vamos a hacer hasta arriba del todo ¿Y son de edad? ¡Ah! Eso de ¿Qué coño es eso, tío? Vale, ahí está Eso es de De una zona de lava que había Mierda, esto tiene que llenar Los imbéciles Fuera Vale Vamos a hacerlo bien, ¿vale? A ver cómo quedaría así de primeras Te digo No me disgusta del todo Porque parece algo así Como algo más salvaje Etc, ¿sabes? Vale Voy a hacer la acusión Si no, me caro Otro pico de diamante Vale Ya le mostramos esto De antorchitas No se puede poner aquí, ¿no? Vale, vale Ahí como queda, ¿vale? Esto fuera Vale, ahora sí que sí Llegará la verdad Así que Adelante Igual te habría que hacer eso De ahí arriba Pero que no, madre A ver cómo queda Vale, algo así más Algo diferente Pues no queda mal del todo Yo creo, gente Yo creo que no queda Una zona algo así Más natural ¿Sabéis? O sea, no No queda mal del todo Ilumina bastante bien ¿Sabes? ¿Sabes? En plan No queda mal del todo La verdad Puedes poner agua En el hueco De la antorcha En el hueco De la antorcha Agua en el hueco De la antorcha No sé Sí, tal cual Es que me ha recordado eso Toma, dice Parece una cueva De una tribu Tal cual Y yo lo que quiero es eso Que sea algo así Más natural en este sentido ¿Sabes? No sé Sí, no sé Algo así diferente ¿Sabes? Podrías hacer una mini catarata Es verdad, gente Uy, mira Se me ha podido ocurrir Algo bastante guay Mira Y si en las esquinas Vale, o sea Y si de aquí Aquí abajo Hago una pequeña catarata Hacia abajo Vamos a ver Cómo quedaría Con el tema este ¿Vale? Vamos a quitar esto Venga, vamos a quitar esto Vamos a ver cómo queda ¿Vale? De que era los cofres ¿Cómo se pueden decorar Los cofres, gente? ¿Se pueden decorar? No lo sé O sea, nunca lo he hecho Es un par de textura Y unos shaders ¿Vale? Todo esto Pero eso se ve así Algo diferente T.C. Obviamente aquí Lo voy a quitar ¿Vale? Fuera esto Vale, aquí también Fuera todo esto Vale Esto fue quitado también Vale Tengo más para aquí No tengo Pues lo creé Punto Ya ves tú Vale Ah, pero claro Bueno, el agua se va a caer aquí ¿Verdad? Tengo el cubo lleno Vale, vamos a hacer la prueba A ver Hostia Esto es de locos Esto es de locos Gente Cucha, cucha, cucha A ver Con los cofres aquí Mira, gracias a esa persona Que ha dicho el tema de catarata Entre tal y tal Buah, está muy guapo Tío Está guapo, tío ¿Sabéis? Lo pongo En estas dos esquinas Está algo diferente Sí, sí Fíjate, ¿veis? Si no hay esa idea Que me has dado Vale, carisma no sé Qué ha nacido No sé, mola mucho Dice, pon He venido Pon una valla Abajo de un bloque De arbusto Una valla Ah, ya entiendo Es decir Ponerla justo de aquí Para allá No, porque entonces Como que rompería un poco La magia, ¿sabes? Y pon piedra brillosa Abajo de esto Sí, pero para la piedra Tendríamos que ir al nether Si puedes poner Una valla Como si fuera El tronco de las hojas Es decir Justo aquí O sea, justo Quito todo esto ¿Verdad? Quito esta hilera Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo queda ¿Vale? Vamos a quitarla Por probar No pasa nada ¿Sabes? Ay, me ha dado manzana Qué rico Lo malo que no tengo aquí Pero bueno Podemos hacerla Tiene que ser con roble ¿Tengo roble? Sí No voy a quitarla toda Porque me va O sea, me necesito Ah, sí, tengo un montón aquí Coño Vale, listo Palos Vale, palos listos Era así Y así, ¿verdad, gente? Vamos a hacer así A ver si era así Vale, si era así Vale A ver No sé, ¿eh? No 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 me ha gustado No Es que pereza, ¿no? Voy a hacerme, aunque sea una chita pochilla Los palos ¿Me los cambié todo? Ah, no, están aquí Vale Que sea así, ¿vale? Un poco más pochilla Pero bueno, es que tampoco me ha faltado No Queda bien la idea de antes, ¿eh? Dice Dice Si metes Una antorcha detrás del agua O ya sería mucho Es que si meto una antorcha detrás del agua Al ser O al tener este Este page de texturas O sea, estos sadder y tal Se va a notar que detrás hay O sea, hay huecos ¿Sabes? Lo suyo sería Debajo O sea, justo de este bloque Poner Un Lo que has dicho vosotros Un bloque de 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 glowstone No sé cómo se llama, la verdad Pero sí, voy a estar a quitar Voy a estar a quitar, tío Voy a estar un segundillo Voy a quitarle a ver cómo queda ahora, ¿vale? Pero sí, mira, me mola, ¿eh? O sea, así tranquilito Y además Coño, estamos aportados entre todos Algo así chulo Vale, fuera A ver, para que no sea siempre lo mismo, ¿sabes? Claro, que sea algo chulo Algo guay Vale, el techo El techo me ha quedado La pala la ha tirado No, está aquí, vale Aquí está, aprieta A ver Aquí hay otro que más No, esta es de Esa es la que limita, ¿verdad? Vale, esa es la que limita Vale, pues esto para afuera Para, perdón Para dentro ¿Era este también? ¿Es hacia arriba? Creo que sí Sí, hacia arriba También esa para allá Vale, este se rompe Okidoki Esto para aquí No sé de qué he puesto el otro, gente De madera No sé qué es eso O es No, es un tronco Esto es un tronco Vale, tronquito Allá vamos Vale, ahora sí que sí Aquí ponemos el agüita Este tenemos que quitarlo de allá ¿Qué coño pues está ahí, tío? O sea, es que ni lo veo También te digo Ni lo veo ¿Se puede quitar esto? Sí Vale, pasa que te digo Estamos centrando demasiado En ciertas cosillas Pero bueno No pasa nada Va a quedar igual, igualmente Vale, vamos a parar arriba En un momento Esto, esto, esto Esto por aquí Por acá Vale Vale Aquí vamos a poner los arbustitos ¿Y esto? Con este de aquí Aquí está, hombre Vale Queda guay, ¿eh? Queda chulo Algo así Diferente, ¿sabes? Algo diferente Sinceramente Queda guay Igual se acaso luego O Timo más tarde Podríamos cambiar las antorchas Por tema de La piedra luminosa, ¿sabes? Dígame, ¿lo has visto Que se ha retirado Pengu? ¿Se ha retirado? No lo sabía Dice, pero no se nota el agua Coño, que se vea así Cierto, ¿sabes? Cierto toquecillo, vaya Y farolillos ¿Qué farolillos? O lo pongo arriba Cosa que no voy a poder No, no voy a poder Porque ya es en sí un cuadrado Tiene que ser un pedra luminosa No, tiene que ser solo Con pedra luminosa, gente Sí Pero mira No sé, me gusta, ¿eh? Algo así diferente No sé Crea buen ambiente Sí Si no, se me gusta, tío Debajo de la cascada Pon linterna de mar Y se va a ver bonita la cascada Sí, mira O eso O piedra luminosa Justo de aquí abajo En este bloque En vez de ser un tronco de madera De poner de eso Sí, pero me gusta, ¿eh? De hecho, si queréis Podremos ir al nether A por piedra luminosa Ah, pero para ir a nether A por piedra luminosa Necesitamos un pico Con fortuna, ¿no, gente? Por fortuna, no Con... Bueno, con lo que se extrae No es que no me acuerdo Ahora que era, tío Claro, sí Para ir a un templo acuático Todavía queda un montón Sí, pero bueno Osidiana es lo de menos De hecho Detrás de esa pared O sea, detrás de esta pared de aquí Tenemos osidiana Bueno O debajo de una cosilla Sí, pero me gusta, me gusta, ¿eh? Por esto tenemos un montón De niveles Para encantar y tal cosilla Y ya tenemos todo eso hecho Así que perfecto O incluso cañas por delante Muy cierto, tío En vez de poner esto Pongo cañas A ver Que caña también tenemos A ver cómo quedaría caña Porque estas son bastante A ver, son bastante Pero igual dejan pasar demasiado Si no, van a dejar pasar demasiado No, más que ahora sí El toque de seda era, gente El toque de seda Muy cierto Era el toque de seda Sí Pero solo es el pico Vale O sea, no hace falta Que tenga el toque de seda Para llevarme la piedra luminosa Vale, me gusta Pues mira, me gusta, sí La verdad Vamos a encantar algo, gente A ver, sí, venga Vamos a encantar cositas Es que nada, no hace falta Vamos a ir a por obsidiana Vamos a crear un portal al nether Vamos a ir a por eso, tío Ahora que sí lo quiero Vale, aquí teníamos Un agujerito Un agujerito bastante guay Que era, creo que, aquí No sé si es este No, aquí no es Aquí Tampoco Tampoco, tío Aquí Tío, aquí había un puto Aquí, coño Gracias Madre mía No encontraba tú Vale, ya está Vale, jup Vale Es que esto era una zona de ¿Por qué te toca hasta así? Esto era una zona de lava Y tuve que tirar el agua encima Y pues bueno Tengo esto aquí De hecho, debajo de algunos bloques Va a haber lava todavía Sí, eso lo sé Más, no te preocupes Dice, caramelo Si encantas Haz pico nuevo Sí, sí, no te preocupes Para eso ni te preocupes Eso ya lo sé Vale Vale, ahí está la prueba, ¿vale? De la lavita Vamos ¿Cuántas son? Son de obsidiana Para hacer el portal Son tres Vale Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Verdad? Obsidiana Dice que sí Uf, que me cae Vale Voy a ponerle Aunque sea Tierrita Ahí encima Ya está O bueno Le puedo tirar agua Para ser que no tenga agua Vale Perfecto Sí, creo que sí Creo que son diez, gente Son diez, ¿verdad? Buah, gente Se me está pasando Hiper rápido, ¿eh? Ya hemos hecho casi dos horas De directo Que locura ¿Por qué no encantas el pico? Porque hasta hoy No hemos tenido la biblioteca, gente O sea Ya encantaremos el pico Todo eso, ¿vale? Perdón De momento no hace falta Catorce Si lo quiero hacer completo ¿Cómo que completo? No son Seis de lateral Es decir Tres y tres O son cuatro de altura ¿Cuántos son de altura? Sin contar el techo y abajo Hola, David Bienvenido Sí, vale Cambia los bloques de esquina Vale, a eso me refería Cinco de altura Son tres Cuatro con el de abajo Y cinco con el de arriba Vale, son diez en total Sí A ver, si lo quiero hacer bonito Sí, como habéis dicho Con Catorce Que son Uf Diez más dos Bueno, diez más cuatro Por esquinas Vale Veo que ya estás abierto Claro que mira Como veis Cada vez que tengo que bajar aquí A prosidiana Pues tengo que hacer el huequito De hecho voy a hacer una cosita Voy a quitarlo así Para que se vea bien Ahí está el agujerito Agujerito Gracias Ahí está Arre, corcel indomable Arre Olé Olé Los caracoles Ya está Yo solo tengo que poner una silla Y montar Vale, gran mujer Voy a hacer el portal al Nether, ¿vale? Vale Entonces si me preguntáis Por qué cada vez que voy a hablar con ella Aparece esto Es porque me muteo al F3 Y me desmuteo al F3 ¿Qué pasa? Que al F3 es donde se ven las coordenadas Y esto es mierda Vale Voy a hacer el portal justo aquí delante ¿Sabéis por qué? Porque no quiero hacerlo en casa Pero el hecho de que Al estar en un servidor Privado Pero a la vez Público Porque somos 35-40 jugadores Metidos en él Pues ya sabéis lo que pasa Cuando un Nether interactúa con otro ¿Sabéis? La entrada de un Nether interactúa con otra Que sí Puedes entrar por el Nether de tu casa Pero igual Cuando quieres salir del Nether Sales en la casa de alguien ¿Por qué? Porque entras por ese Nether, ¿vale? Pero bueno Vamos a hacerlo aquí tranquilamente De hecho vamos a hacerlo Vamos a hacerlo aquí Sí ¡Chucho! A ver si nos gusta aquí Va Son dos Uno Dos Tres Vale Y ahora faltaría el de arriba De arriba voy a hacerlo con Este de aquí ¿Qué hace, loco? Vale, me tengo que subir en algún sitio Vale Damos esto Ahí estamos Faltaría el mechelito y para adentro, ¿verdad? Vale, perfecto No me ha gustado, vamos a hacer la cosa O sea, me ha gustado, pero voy a quitar esto Porque si nos quedamos el culo, tío ¿Sabes? No queda ahí como... Ahí tenemos Ahí, ¿ves? Algo mejor Ahora pongo esto aquí, ahí está Ya ahora sí es simétrico, ¿sabes? Que no sé, me quedaba un poco ahí... Un poco raro, ¿sabes? Aquí tenemos una pequeña cuevilla Vale, pues a por el mechero Bueno, para el mechero es con un pedernal y algo más Puedes quitar la esquina Sí, lo sé, lo sé, pero para que quede bonito, ¿sabes? Para que no quede eso ahí volando en el aire ¿Sabes? Más que nada por eso Sí, pero a ver El tema de que yo lo haga en casa es lo que ya he dicho Igual alguien aparece en mi casa Y no me interesa que esté ahí, ¿sabes? Vale, pedernal Esperemos que no se hayan tirado los pedernales Pues diría que sí Porque estaban aquí Me ha tirado el pedernal Me ha tirado los pedernales Ah, no, están aquí, vale, vale Perfecto Vale, mechero ¿Cómo se hace el mechero? Vale, gente ¿Alguien me puede ayudar con cómo se hace el mechero? No recuerdo Sé que era con un pedernal ¿Con un palo? No No recuerdo cómo era, gente Pedernal y hierro Uy, ¿se ha caído el directo? Creo que se ha caído el directo Vale, comentadme a ver si se ha caído, ¿vale? Porque me aparece todo esto en rojo Hierro, vale, hierro Vale, pues hierro tengo aquí Vale, ya está volviendo Vale, ¿me podéis confirmar que vemos esto? O sea, ¿me estáis viendo? Porque igual se ve algo así confuso ahora ¿Os habéis visto...? O sea, borroso, voy a decir Like a ello y etc Vale, me he dicho que hierro Vale, gracias, gente Ya está Vale, ¿qué haréis sin vosotros? Vale, se ha caído para cargar y ya está Vale Perfecto Si no sea, ha sido una pequeña caída por mi parte No, en este caso no ha sido por Twitch Me ha puesto bajo FPSTC Vaya Vale Si, decís que en el chat que a la gente haga F5 Por si no me veo lo que sé y ya está ¿Qué hará? ¡Okiroki! Pues... A la bin A la van A la pin Bon Vaya, esta no era ¡Ban! ¡Yahú! ¡Tenemos a la entrada del Nether! Que USB, eh Mira USB Venga, vamos a ir a dejar cositas en casa Estamos teniendo mierda Un casco de oro Para que no te ataquen los piglins Es verdad Tiene toda razón Sí, porque tienes que llevar algo de oro Para que no te ataquen Muy cierto Muy cierto Uy, mira sus cañitas aquí Qué sala Tengo mucha mierda, tío Luis, qué bonito Muchas gracias, compañero Buenas tardes a mí Voy a dejar todo esto por aquí Mientras Tengo mad... ¿Dónde estoy? Yo me he perdido Aquí Tengo maderita también Pietra Pedernal Mechero Eh... La cañita azúcar Ya iremos con la otra vaina, ¿vale? Ya empezaremos con el tema de la casa Poner cofres y tal Para... Pues para quitarnos espacio Porque tenemos un montón de mierda aquí El hilo Aquí no era Era aquí, ¿no? Aquí El cubo El cubo de agua no funciona en el nether, ¿verdad, gente? No, no funciona en el nether Vamos a poner esto Vamos a poner esto también aquí Por tema de naturaleza y tal Por si acaso Pero bueno Va a quedar esto Tijeras Me las llevo Esto tengo demasiado Así que las voy a quedar Vale, necesito llevarme algo de hierro, ¿verdad? O sea, de oro, me has dicho, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño casquito Vale, no funciona Eh... Casquito Gracias por el consejito O sea, esto lo sé Vale, lo intuyo y tal Por Willyrex O sea, por Willy y Vegetta El de... Cuando juegan a la Minecraft Vale Vale, pues ahora sí que sí Lana era aquí Hay que organizar todo esto bien Pero bueno Vale, listo Voy a llevar igualmente El eso de agua Vale, pues me voy Kirsa Me voy al Nether, ¿vale? A ver Me acabo de desmutear Para decirte Que si hacía falta Mover cofres o algo Que me avisar No te preocupes Y me vivo Kirsa No te preocupes Vale, vale Oye, yo quiero ir al Nether Pues vente, vente, vente Te espero aquí ¿Dónde estás? Ah, vale ¿Qué has puesto ahí? Vale Vale, un segundito Hazte un escudo Nah, no creo que me lo haga, gente Un caballero como yo No hace falta Que se equipe con nada más Dímelo tú más tarde Madre mía ¿Por qué no me traería Un maldito escudo? Si es que no vaya Qué bien se ve todo esto, gente Qué bonito se ve todo A ver si se ponía todo esto por aquí Ya, entonces sé que no sirve el Nether Pero bueno, lo tengo ahí Y ya está, ¿sabes? Madre mía Igual que la gente La primera vez que fui al Nether Vale, la primera vez que jugué a Minecraft Fui al Nether y tal Intenté dormir Puse una cama y exploté Creo que fue la cama O fue con el agua No sé, puse algo y exploté Yo creo que fue con el Fue con el agua Gente con lo que explota Es una cama, ¿verdad? No, fue con una cama Vamos, que se hace de noche Vale, ya vienes Perfecto Sí, es que tenía que hacer Esto de La espada que no tenía Vale, vale ¡Let's go! ¡Uy! ¡Ojo! ¿Cómo se ve todo esto, no? Madre mía ¿Me escuchas, verdad? Hostia, y no me he traído pico Sí Hostia, ¿cómo se ve todo esto? Tú, qué guapo No me he traído pico Se me ha olvidado Pues para casa, por el pico Sí ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo se ve todo? Oh, mira, hay un portal allí ¡Buah! Estos freaks han hecho Hay un portal, tú Me he caído No, me lo creo Me he caído al lava, tío No ¿Te has perdido? Me de momento no, desperté Tío, hemos dado todo eso Dino de mierda, ¿no? ¿Me voy a morir? Al menos no te mueras por tu sangre No te mueras, por favor Madre mía Aún con dos y medio ¡Uf! Al palo ¡Hostias! Este pibio es peligroso Dímelo a mí, que casi muero Nada más salir El primer salto que pego Ya voy Vale Joder, macho No me voy a morir aquí ¿Tienes comida? Eh, sí Tengo solamente ocho panes A ver, suerte Suerte hubiera sido Que en vez de saltar Como un gilipollas Porque parece que hay Como radiación, tío O sea que Un asunto hubiera sido Que hubiera puesto Yo que sé Algo por aquí ¿Sabes? Y trae Si puedes bloque de tierra Ah, ya estás aquí Estoy aquí, Grisa Sí A tu derecha ¿Dónde? Ahí Hola Sí, aquí han faltado bloque, ¿verdad? Sí Pues voy a hacer una cosa Voy a picar esto Ah, bueno, sí Podemos picar esto ¿Qué es esto? Ah, bueno, podemos picar esto Eh, no lo sé Basalto No suena Si no, parece que hay redacción, tú Sí, sí, sí Tal cual Vale, ya te aparto de esto yo, eh Es que también soy máquina, eh Vale, voy a quitar de aquí un poquito también ¿Qué suena, tío? Ha suenado tonto esto Uff Busca arriba el glowstone Sí, de momento aquí ¡Ah, hostia! Pues sí cae, sí Ahí arribita ¿Qué pasa? No, que quiero eso de ahí arriba El glowstone eso Eso que se ilumina Ahora iré a por eso Sí, pero bueno Podría ir a casa más fácilmente Coger tierra y venir, ¿sabes? ¿Pero y ese portal? Eso es de gente Lo he dicho Sí que justo por hacer Andar de vergas Pues me va a pasar eso Mira, he ido para adelante He pegué un salto y he fallado Porque había Estaba viendo justo eso Es que el portal este Está un poco F, eh No, eso lo han puesto ellos No, este, este Digo, este Ah, el nuestro, tío Sí, fíjate dónde nos ha puesto Vale, ya está Ponemos así un poquito Ya está Yo creo Bueno, es que tenemos esto aquí Para poder tapar todo lo que queramos Sí Vale Hostia, cómo quitar Cómo quitar lava con esto, ¿sabes? Bueno, ya Eh Pues Pues, pues Estoy un poco No sé Estoy un poco acongojado, ¿no? Así Voy a ir al techo Pues claro Voy a ir a casa Que si voy a ir a casa Voy a coger tierra Es que tardo menos en ir a casa Coger varios stacks De 64 de tierra, tío Tienen picar todo eso, ¿sabes? Es normal la gente que cuando Perdón, dime Que no sé qué me has dicho Perdóname No, que eso Que voy a casa por tierra, ¿vale? Ah, vale, vale Perdón Trate piedra mejor Que no vaya a seguir la tierra Por lo que sea No, no, no La tierra va De puta madre Vale Hostia, un gast Pues, vaya que voy Vale No tenemos ni arco, tú No lo veo Es verdad Podría haberme gastado los niveles antes Sí Tengo ¿Cuántos niveles tienes tú? 29 Tengo 38, tú Pues bástate los antes de venir Yo voy tapando esto Es que quiero coger el glowstone ese Así que solo he venido aquí para el glowstone ese Me encanta un libro o algo ¿Sabes? Hostia, madre mía Es súper grande el gas, tú Yo Te encantaría algo Porque si no Sí, ¿verdad? Vale, sí Pues voy a abandonar un poquito Es que encima había ¡Corre, corre! Hasta luego No me lo creo Me ha pegado hasta la boca, tú Eh, no No, no se ha roto el portal No, he quedado el mechero en casa No, no, no No puedo creer esto Pues hay que ir para aquel portal entonces No Madre mía, nuestras aventuras Yo he contento de 8 niveles ¿Con madera lo puedes prender? ¿Madera? Tampoco tengo madera Me tiro tierra ¿Tienes madera? No, no tampoco Joder Sí, tenemos que ir a por el nuestro Sí, tenemos que ir a por aquel A ver, toma Te tiro tierra Toma, toma Tienes ahí varios stacks de 64 Eh, dame comida Dame comida Kirsa, solo tengo 5 Madre mía ¿Se me tiras el stack entero? No, porque son Yo tengo 40 Vale, vale Vámonos Adelante Vale, a ver Eh, hasta aquí te puedes tirar, eh Que no pasa nada Aquí te puedes tirar No te matas Qué liada, eh Guau, y tanto Vale, me deja a mí construir hasta allí Uf, qué nervios, ¿no? Hostia, dónde está el gasto Ay, me tengo miedo, Kirsa No me empujes, ¿vale? No, no te voy a empujar, tranqui Yo voy por aquí Ay, tengo miedo, Kirsa Es que no pasa nada Si lo escuchas Tú corre hacia adelante y ya está Ay, ay, ay De repente se ha vuelto interesante esto, eh Joder, ya está muy interesante Yo ya he llegado hasta aquí Vale Ah, vale, perfecto Tira para adelante Anda, que si alguno de estos bloques es falso, tío ¡Qué miedo! Estoy cagada Estoy cagada, velo Vale, mira, estoy sudando tú Mira, tira para adelante, tira ¿Te vas? Sí, no vale Vale Estás a salvo, ¿verdad? Vale, sí, sí, sí Estoy en una cueva De hecho, esto es un portal random Uf Dios, qué mal, eh Sí Ah, somos gilipollas En verdad podríamos haber hecho el home casa, tú No, yo creo que no, eh Desde el nether puede ser que no Yo he opiado que lo has intentado No Pues voy a hacer el home casa También soy gilipollas, tío Tanto tal Para luego poder hacer home casa Joder, no